En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por fibra óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Y lógicamente, en este inicio de semana estamos en un nuevo espacio de escenario para compartir las vivencias y experiencias de nuestra gente. Que es el objetivo de este espacio. Y como todos los días y todas las ocasiones, siempre nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez, quien ya está listo para presentarnos el invitado para la ocasión de hoy. Así que le damos la bienvenida a mi estimado Ramiro. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte a ti, Leonardo, a todo el equipo de producción de este programa Escenario, Rostros que dejan Rastros. De manera especial a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a nivel del mundo por este medio de comunicación digital. Y por supuesto, recibimos con un caloroso afecto a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a conocer parte de su historia, de su vida, de su profesión, del talento que tiene. Y por supuesto, del trabajo que viene realizando en pro de la comunidad catamayense y no solo de Catamayo, sino de la provincia. Gracias por estar acá con nosotros, Marco Patricio Guarnizo, un destacado profesor, docente de nuestra ciudad de Catamayo, escritor también. Ya nos comentará los trabajos literarios que ha realizado. Pues les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Leonardo, también por la invitación. Para mí es un gusto la diferencia de ustedes que han tenido conmigo y les agradezco de antemano. Bueno, en realidad, pues todo lo que se ha venido trabajando, todo lo que se ha hecho a lo largo del campo profesional, siempre tiene una motivación, que es el ser humano. Los docentes de por sí tenemos esa motivación, que es justamente el ser humano. Hoy, en este tiempo, en este día, este 9 de agosto, quiero comenzar primero saludando a aquellos compañeros que están en la huelga de ambos. Esos héroes que tenemos en el magisterio, que están sacrificándose por nosotros. A veces muchos de nosotros estamos cómodos en nuestra casa. Pero así como el Ecuador tuvo sus héroes para su independencia, el magisterio también tiene sus héroes para lograr sus aspiraciones. Licenciado, ¿cuántos años lleva usted realizando esta actividad tan noble como es de formar a los niños, a los alumnos? ¿Cuántos años lleva? ¿Qué nos puede contar de las experiencias que ha tenido hasta entonces? Bueno, yo llevo 26 años prácticamente ahora, ya en septiembre. Y realmente yo comencé muy joven, cuando tenía 21 años, comencé cuando aún ni siquiera me graduaba. Iniciamos en el Colegio San Juan Bautista, con un grupo de amigos. Somos los fundadores de esa institución. Un logro tan grande es haberla dejado los tres pisos que tiene y también las oficinas donde funciona. Una institución en aquel entonces totalmente nueva. También, pues, lo que se ha logrado también a lo largo de este tiempo es con los... Trabajar en algunas instituciones. Por ejemplo, yo fui docente del hoy llamado Unidad Educativa Macará, antiguamente Colegio Técnico Agropecuario Macará, donde labore cinco años. Posteriormente, trabajé también en el Colegio Agustín Cueva Sáenz de la parroquia Nambacola. Y tuve la suerte, en estos intervalos del 97 al 2000, de ser compañero de mis antiguos maestros en el Colegio Nacional Nocturno de Catamayo, donde yo me gradué. También tuve la suerte de tener menciones de honor con mi vida estudiantil. Y eso realmente tiene un mérito también, no solamente la mención. La mención es un diploma, es un cartón. Pero el mérito es justamente que se lo ha logrado estudiando y trabajando, estudiando ya sea en agricultura, sea en esta industria que es de ladrillo, también fui estibador de gas, en los gas, en fin, o sea, han habido cosas que hemos tenido que sacrificarnos para poder coronar nuestras aspiraciones. Es decir, no fue fácil, ¿no? Todo el esfuerzo que hizo, el prepararse, el estudiar. Pero detrás de eso había que trabajar, que ganarse la vida, ¿no?, para poder solventar estos gastos. Desde luego. Viajar todos los días a Loja era duro. Claro que tenía también el apoyo de mis padres, pero yo recuerdo también de que cuando mi papacito tenía, que Paz Descanse tenía, el horno de hacer ladrillos, yo comenzaba mi vida universitaria y él lo vendió. Y ahí un poco se complicaba, un poco más porque tocaba ir a trabajar de peón y justamente me acuerdo donde el señor Giler Bustamante, que en Paz Descanse, era vecino de mi padre ahí. Ahí trabajamos con algún otro amigo también que logró graduarse de ingeniero comercial, mi penúltimo hermano, que le faltaban dos años para culminar también su carrera. Ahí estuvimos juntos trabajando así y todos mis hermanos lo han hecho así. Y eso es lo bonito porque ahora los encuentro en la calle y los encuentro en el mercado. Les digo, bueno, te vas, permíteme llevar, te permite, y ellos me dicen, tú eres chévere, tú eres esto. Le digo, bueno, no debemos olvidarnos de donde salimos. Jamás, el ser humano, pese a algunos cargos que sí he tenido, yo sigo siendo el mismo y seguiré siempre siendo el mismo. Y cuando vivimos en una comunidad y más que todo como una persona conocida, que soy del medio, lo que siempre trato es de que se me conozca por los méritos. Por las cosas buenas que puedo hacer, no solamente en materia educativa, también como persona, como ser humano. Licenciado, ¿en qué momento usted se da cuenta de que hay esa aptitud para ser docente? ¿Cómo se da cuenta de este don que tiene y luego pues da esos pasos para estudiar y prepararse en este campo? Bueno, no tanto, era eso, uno de muchachos medio loco, ¿no? Y no soy la excepción. Eran mis cinco hermanos. Yo tengo una anécdota que a veces mi mamá me reprocha y me dice, yo terminé el colegio de 17 años de edad. Y bueno, me fui a, y quería una carrera corta, pronta y que me dé un sueldo, ¿no? Entonces, me fui al ejército, ¿no? Me fui a presentar en el ejército y me dio una patada, me acuerdo del clase, me dice, ándate a tu casa y yo soy pariente de tu padre, retírate de aquí, no tienes ni siquiera edad ni para la construcción, peormente para ser soldado. Y me mandó a la casa, ¿no? Y cuando llegué a casa, justamente mi cuñado me había cogido un turno en la Universidad Nacional de Loja. Y mi mamita, perdón, mi mamita, lo que recuerdo, pues tenía un paro bien grueso, me dice aquí, o estudias o estudias. Le digo, mamita, así de buenas maneras yo estudio, ¿no? Pero bueno, y yo quería después estudiar ingeniería, perdón, ingeniería, como es, bueno, agrícola, ¿no? Pero también me gustaba el inglés. También me gustaba ser docente porque mis hermanos mayores, todos fueron docentes. Bueno, algunos todavía están jubilados y realmente, perdón, ese tenía ese ejemplo, esa inspiración también. Y bueno, dije, vamos a la docencia, ¿no? Que también me inclino por la docencia. Y aquí, aquí estamos, ¿no? Y ya es bastante tiempo, en lo cual, pues, de aquí en Catamayo he trabajado casi en todas las instituciones simultáneamente. He trabajado en la Liceo Arias, que ahora también se asustó con la Ovidio, donde también trabajé. He trabajado en Emiliano Ortega, o antes en el Nocturno Catamayo. El Leonidas Pro Bajé, naturalmente la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario, ya, y tanto en el nivel tecnológico como en el nivel secundario. Pudo haber seguido otra, qué sé yo, docencia en otra área, sin embargo, eligió idioma extranjero. ¿A qué se debió esto? ¿Es importante este segundo idioma, este idioma, pues, en la comunidad actual? Sí. Por supuesto, o sea, en aquel entonces yo no me diga si era importante o no, pero me gustaba porque en aquel entonces, como digo, unos muchachos y me gustaba la música en inglés, y me sigue gustando. Así que mi deseo era interpretarla, ¿no? Y ya era medio serenatero un poquito, digo, a ver si me canto, si guitarré un poquito en inglés, ¿no? Así que esa era la situación y, bueno, también tenía y ha tenido un campo ocupacional bastante importante, porque no solamente la docencia, también hay traducciones, también hay clases de refuerzo, en fin. O sea, yo he hecho algunos trabajos importantes para algunos amigos que tienen CD Móviles aquí en Catamayo. Los aparatos nuevos que compraban para potenciar sus equipos venían y me decían, hermano, ayúdame. Bueno, pues, bueno, toma, es un inglés con términos técnicos y lo que pueda ayudarte, te ayudo. Y así, y ese es el servicio justamente a la comunidad. A veces hay gente con muy escasos recursos, pues dice, mi hijo está mal, mi hijo tiene esto bueno. Bueno, sí, venga, trabajamos, le podemos ayudar con eso, naturalmente sin costos, la ayuda, ¿no? Y esa es la satisfacción que no tiene. En un momento, en una ocasión, estaba yo, y un joven me llamaba, don Patricio, don Patito, me decía, y yo digo, ¿y aquí? ¿Quién me conoce aquí? No puedo ser yo, y seguía caminando, ¿no? Y don Patito, y cuando llega un policía totalmente tapado, dice, ¿qué no se acuerda de mí? Le digo, destapa, tío, porque no te veo. Y bueno, y me dice, yo fui su alumno en Macaray. Ah, le digo, y en verdad ya lo miré, le digo, sí, sí, sí te recuerdo, claro que sí. Qué gusto, dice, que me da verlo, me abrazó fuerte. Mire, justamente pasado mañana viene un estudiante que me ha escrito desde Estados Unidos, dice, llega a Catamayo, y quiero verlo, quiero abrazarlo, dice mi profe, y le digo, claro, encantado, con mucho gusto. O sea, esas son las cosas, las satisfacciones del docente. Más grandes del docente. Mal pagado, como quiera que sea, pero ese pago, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. O sea, eso es algo absolutamente hermoso. Así es, licenciado. La vida del docente, del profesor, no es fácil, es muy difícil, muy compleja, amerita sacrificio. Usted nos cuenta de que también tuvo experiencia en la docencia en la provincia, ¿no? Fuera de lo que es Catamayo, en Macará y otros sectores. Y quisiéramos saber, ¿cómo fue esa experiencia de usted como docente, quizá dando sus primeros pasos en este campo? Quizá, ¿cómo vivía? ¿Cómo se alimentaba? ¿Alguien le ayudaba? ¿Lo acompañaba? ¿Era difícil estas partes? Cuéntenos. Claro. Difícil, porque pasaba solo. En realidad, ya cuando se tiene hijos, es complicado, ¿no? Dejar sus hijos. Pero bueno, o sea, allá yo tenía, por ejemplo, también trabajaba, también trabajaba como docente y tutor de la Universidad Técnica Particular de Loja. Desempeñaba mis funciones como inspector. Y también hacía algunas labores comerciales. Inclusive, los remedaba un poquito a ustedes como locutor en un programa de baladitas que había en la radio local. Y bueno, ahí hacíamos, porque yo también aquí en Radio Boquerón, en algún tiempo, trabajé en un programa de noticias, ¿no? Bueno, nos ha gustado hacerle, como quien dice, de todo un poco. Pero en sí, el hecho de dejar, aunque sea una semana, a la familia es duro. Por muy bien que vaya en la parte económica, es duro. Pero en realidad, a veces toca hacer esos esfuerzos. Y lo más importante es que el ser humano, donde vaya, deje huella. El ser humano, donde vaya, tiene que dejar su rúbrica estampada con la amistad eterna. Totalmente, y como le digo, que no tenga parangón en la vida, porque yo estuve la semana anterior, el día viernes, estuve en Acará. Recorriendo la provincia por alguna otra actividad que estábamos haciendo. Y me encontré con algunos amigos, los fui a visitar. Y qué lindo es vernos a los tiempos. Y ya hemos empezado a calar un poco, hasta perder el pelo también. Pero en definitiva, son años hermosos, años vividos, años profesionales, que realmente nosotros los hemos pasado dentro de las aulas. También fuera de ellas, también formando a nuestros chicos. Antes de que nos cuente respecto a este compromiso que tiene, vamos a preguntarle también sobre lo que tiene en sus manos. Ese trabajo importante que ha realizado en Bien de Catamayo. Catamayo es un cantón que tiene muchísima historia, mucha leyenda. Y eso usted ha visto oportuno plasmarlo en un libro o dos libros. Cuéntenos, licenciado, respecto a este trabajo importante que también ha realizado. Bueno, en realidad es un libro. Estoy trabajando en la edición número dos. Y bueno, eso va a demorar un poquito por las múltiples cosas que hay que hacer. Pero tengo este libro, que es de Catamayo. Es leyendas, tradiciones y personajes. Más que histórico, este libro es el segundo, porque fue inspirado en este libro en el cual yo trabajé como colaborador. Que es Catamayo, su devenir histórico, donde sí está la historia de Catamayo. Pero documentado. Porque a nosotros no nos servía que alguien nos diga, oye, yo trabajé, mi abuelo trabajó, mi ñaño trabajó, mi hermano trabajó, no. Lo que está en los documentos es algo que no se pierde jamás. Y algunos, bastantes documentos históricos, lamentablemente, se fueron con el fallecimiento del señor Hugo Arias Benavides, que es el autor de este libro, en el mes de diciembre último. Entonces nosotros, la historia de Catamayo es muy amplia, y quisimos hacerle algo distinto. Ya la historia ya está contada, pero quisimos entregarle a Catamayo las leyendas. Por ejemplo, aquello que nos decía con el licenciado Albito, igual con el mismo Pepe Simancas, que nos narró una. Tenemos el huanchaco endemoniado de un personaje muy pintoresco que tuvo Catamayo, que era don Amador Valdivieso, conocido como Amador Chine. Miren, eso contada por él, el niño que se perdió en la caminata, que es el niño Pepito Simancas. Entonces, en fin, o sea, la campana del Charán, ya, es otro. El Charán es un sitio que lo tenemos aquí nada más, en el peaje. El Duende de la Toma, ya, tenemos La Llorona, bueno, este ya es un cuento más bien latinoamericano, pero que también hablan por aquí a la gente, ¿no? La Piedra Sagrada, que es en el trayecto hacia el Boquerón. El Mango Embrujado, que es una leyenda también propia del Cantón Catamayo, el Baile de la Cabra, los niños y las bolichas, ya. Y también una, una, la Chiriguana, y hay una historia de un caballero que vivió, y ese es real, del señor Ubaldo Santos. Emblemático, arriero del señor, este, Hidalgo, que fue el precursor de la industria Monterrey Azucarrea de Rojana, aquí en Catamayo. Todas esas cosas las plasmamos, y también lo que es Catamayo, lo que ha sido Catamayo en su música. Su música, de sus grupos musicales, cómo han evolucionado, cómo viene, cómo ha venido sus orquestas trabajando, el poco apoyo que han recibido desde Roedo. Y lo que nosotros hemos podido darnos cuenta, justamente con esto, es que todo ha evolucionado. Miren, por ejemplo, el campo de ustedes. Antes me acuerdo que se había un bailecito, un animador, a lo mejor hasta con bocina, ¿no es cierto? Y realmente después había un disco móvil con unas tremendas cajas, ¿ya? Y el disco móvil, y ustedes con los discos de acetato, en fin, este, de carbón, primero no debe venir. Después se pasó al CD, ahora necesitan solamente una computadora, y un parlante, aunque sea pequeño, pero que sea fuerte. Y armamos la fiesta. O sea, todo eso, cómo se hemos evolucionado, lo narramos aquí. Y cuando hablamos de la historia de Catamayo, es muy rica. Tenemos que Vallehermoso fue el primer sitio donde fue la fundación de Loja, ¿ya? En 1546. Tenemos también las tolas de la Vega, la Unión de los Dos Ríos y el Río del Breo, donde hay vestigios y muestras, eso sí tengo esas fotografías, muestras de que allí hubieron asentamientos humanos. Y la avenida de la raza negra, Catamayo, porque nosotros ya somos medio blanquitos, pero sí hubieron negros que se juntaron en el Valle de Catamayo en la Vega. Licenciado, ¿y cómo hizo para lograr este producto, este libro, este material tan importante? Es decir, ¿todo no necesita un presupuesto? ¿Tú tuvo el apoyo de alguien o su propio esfuerzo? La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura lo auspició en su totalidad. Y justamente es donde tengo una novelita escrita que, bueno, ahí la tenemos un poquito de parada porque sí faltan recursos en la Casa de la Cultura para poder publicarla. Ya está algún tiempo allí, pero esperamos que en algún tiempo cercano ya se pueda dar y podamos publicar esta novela también que es de mi autoría. Y como digo, está en proceso la edición número dos de Catamayo, leyenda de la historia y personal. Y para llegar a este cúmulo de información, ¿usted ha tenido ese contacto, tiene ese contacto con la gente, conversa, busca, investiga? Es una tarea ardua también, pero que la hace con mucho cariño, porque le gusta este arte, ¿no? Exactamente. Porque quisimos dejarle a Catamayo algo. Cuando nos reunimos con el señor Hugo Arias y algunos colaboradores, el señor Félix Macas, por ejemplo, porque conoce todo aquí, Jaime Machuca, también Terry Cedillo, recuerdo en aquel entonces nos colaboró. Bueno, son personas que tienen su conocimiento y que realmente cuando nosotros ya vimos, mire, es emocionante ver los telegramas y decir, bueno, oye, falta un mes para la contención de Catamayo. Oye, ya estamos. El Pleno del Consejo aprobó el informe. El Pleno del Consejo de la Legislatura también ya lo aprobó. El presidente ha dado su visto, bueno, Catamayo es cantón. Es emocionante ver esa secuencia de los telegramas y realmente que tuve la oportunidad de verlos, de estudiarlos y de saber también que Catamayo en su prehistoria también tiene mucho para contar. El Camino de Chasqui, el Tambo, el Camino Real, está totalmente dibujado en el mapa de Pedro Vicente Maldonado. Entonces, son situaciones, son eventos históricos que nadie los puede recortar. Claro. Ahora, ¿cómo hacer, quizá alguna idea, algún consejo, alguna motivación a las generaciones actuales para que puedan tomar un libro? Porque muchas veces parece que esto lo están dejando como ya al olvido, olvidando esta práctica de la buena lectura. ¿Cómo motivar a la gente para que aproveche, por ejemplo, este documento que es tan importante y conocer la realidad, las vivencias, la historia de nuestro pueblo? Sí, Ramiro, yo, por ejemplo, este libro no lo hice con afán de lucro. Es decir, en la mayoría lo veo obsequiado. O sea, porque igual fue auspiciado y lo hice solamente es para dejar algo para mi tierra, algo para mis hijos. O sea, un tipo, digamos, la sí tipo de herencia. Pero en realidad, actualmente, la gente, el sistema educativo lo veo en decadencia que ya no incentiva la lectura, ¿ya? Autoridades que nos hacen o nos obligan hasta hacerlos pasar de año a los estudiantes sin merecerlo. Y me pongo muy preocupado de lo que podrá venir en futuros profesionales con esta generación actual. Pero bueno, también hay estudiantes muy dignos de rescatar y que son ellos. Creo que deberán ser ellos mientras en el Ecuador ojalá se instaure la meritocracia y no la amigocracia. Así es, licenciado. Bueno, esperemos que así las cosas mejoren y se le dé más interés, más importancia a esta parte de la lectura. Como el tiempo es tan corto, quisiéramos que nos hable brevemente de lo que está haciendo últimamente con respecto a la cooperativa de educadores de Loja. Sabemos que están en preparativos para las elecciones. Usted ha sido invitado como candidato. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay un pueblo, una comunidad que los respalda. ¿Y cómo está este proceso? Pues, en primer lugar, yo me siento absolutamente honrado de mis compañeros quienes han tenido la diferencia conmigo. Como hemos conversado, extramicrófonos, prácticamente a mí la política no me inspira a participar. No deseo. Pero en esta ocasión, cuando se trata del magisterio de la clase de uno, dije, bueno, si se trata de servir y se trata de servir por un periodo, vamos allí. Y por eso nuestro movimiento se llama Precel Progreso y Renovación, porque consideramos que debemos dar paso a nuevas personas, no solamente a nuevas generaciones, porque también hay compañeros muy brillantes que han estado a lo largo de toda su vida, inclusive se han jubilado, pero nunca han estado como directivos. También es la oportunidad para ellos. También es la oportunidad para que jóvenes se integren y puedan trabajar por la cooperativa de educadores. Y ya no queremos más que hayan personas que están de 8, 9, 10, 15 años y más en la cooperativa. También, ojalá no haya compañeros que ofrezcan lo que no se puede cumplir. Y para ello, Precel es un movimiento en el cual nosotros estamos completamente seguros. Tenemos, primero, del triunfo, pero segundo, que queremos, hemos establecido propuestas muy claras, no demagógicas. Y si hay propuestas demagógicas de otra lista, tendremos que desmentirlas desmentirlas bajo el sustento legal. Siempre basados en el sustento legal. Lo que permite la ley, lo que permite el organismo de control, podemos hacer. Lo que no nos permite, no tenemos para qué ofrecer. Y ahí es donde hemos dicho, queremos inaugurar en la provincia de Loja, nuestra cooperativa, queremos inaugurar una nueva manera de hacer política, una nueva forma de hacer política, que es decir abiertamente la verdad, ofrecerlo estrictamente cumplible y no andar con ofertas en las cuales después tengamos que estarnos escondiendo. ¿Cuándo serán las elecciones, licenciado? Las elecciones serán el día 2 de octubre. En Loja, para los amigos de Loja, serán en la Escuela Miguel Río Frío. Y para nuestros coterráneos en Catamayo, serán aquí en la Unidad Educativa, Emiliano Ortega Espinosa. Y en otros cantones, pues todavía deben confirmar los poderes cantonales. De llegar a ser usted, justamente, ganar estas elecciones y estar al frente de esta importante institución, ¿cuál sería su propósito, su sueño, cuando ya termine este compromiso, este compromiso, esta responsabilidad suya? ¿Qué desearía lograr al final? Bueno, primero, mejorar los servicios. Ya, que estos sean más ágiles, que el socio se sienta satisfecho, que el socio se sienta bien, que se sienta como en su casa. Segundo, que ojalá este tiempo de pandemia ya pase y Dios permita que podamos llevar a nuestra cooperativa de ahorro y crédito que es la número uno a nivel nacional en el segmento cooperativo de los maestros y se encuentra ubicada en el segmento dos, rodeándose con cooperativas como Julián Lorente, CACPE, pero queremos llevar al segmento uno donde están instituciones poderosas como la YEP, la CONMEGO. Ahí queremos que nuestra cooperativa vaya y con ello poder solidificar y mejorar servicios y también trámites. Ya, y poder que las cosas se hagan un poquito más suaves, pero también siempre somos una organización respetuosos de la normativa. Mi estimado Ramiro, si en esta situación del cooperativismo con sus siete principios, si nosotros, créame, no respetamos la ley, las multas son severas. Cuando yo ingresé a la cooperativa como directivo allá en el año 2016, a la cooperativa le ingresó una multa de 281 mil dólares. ¿Por qué? Porque llegaban los amigos y toman dinero. mañana me firmas el pagareo, mañana me firma tu garante y realmente esto conllevó a que la superintendencia por primera vez en la historia de la cooperativa llegue a la cooperativa y descubra estas anomalías y desde ahí las visitas de la superintendencia son, han sido prácticamente mensuales. Los balances que iban mesa a mesa de la cooperativa desde aquel entonces ahora van a diario. entonces eso nos permite también tener y aquí sí quiero yo felicitar por ejemplo a quienes han trabajado también en la cooperativa que de una u otra manera a veces no son bien vistos por otros pero tendremos que ajustar un poquito para que nosotros ir poco a poco ofreciéndole al cliente para eso hay cursos de capacitación y todo eso ¿no? Vamos a decirle bueno aquí tenemos estos empleados que a usted lo van a atender como se merece. ¿ya? Pero es importante notar Ramiro perdón que en aquel entonces la cooperativa hasta el 2015 tuvo este 19 millones de dólares en activos hoy la cooperativa educadores de Loja tiene 32 y pico exactamente el piquito no me acuerdo pero tiene más de 32 millones de dólares en activos es decir que en estos seis años la cooperativa creció casi el doble que en el total de 55 años que tiene de vida que bien licenciado que bien por estas estos resultados y como va caminando esta importante institución esta empresa y pues bueno y que todo el trabajo que ustedes vayan a realizar que usted vaya a realizar que los docentes vayan a realizar pues vaya en pro del beneficio de toda esta comunidad de educadores de Loja y por supuesto de la comunidad bueno felicitamos el trabajo que viene realizando y todo lo que nos ha contado pues todos los proyectos que se cumplan licenciado quizás nos quiera dejar un mensaje una invitación final especialmente para los docentes para los estudiantes los alumnos y en la parte final de este programa bueno para los estudiantes primeramente que son la razón de nuestro existir ellos que se dediquen que sean estudiantes probos que sean estudiantes con conciencia crítica con conciencia social que sean estudiantes no facilistas que aprendan a luchar por sus esfuerzos por su sacrificio que aprendan a luchar por sus objetivos a nuestros compañeros docentes mi abrazo solidario que el 2 de octubre nos ayuden con su voto no les vamos a defraudar somos gente seria somos gente honesta somos gente de palabra gracias muchas gracias a la provincia de Loja a nuestra tierra Catamayo que no se deja sorprender a nuestros amigos de Loja que quieren gente nueva ahí vamos los nuevos esa es nuestra oportunidad vamos a ganar y desde luego a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad queremos agradecer una vez más al licenciado Marco Patricio Guardizo docente de Catamayo escritor también y gracias por habernos acompañado en este programa deseamos éxito en todos sus proyectos en todo lo que está realizando y ustedes amigos gracias por habernos visto mañana les invitamos a un nuevo programa a las 18 horas con otro invitado aquí en escenario que la pasen muy bien aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros jal 쉬en las 19 horas en la próxima 2 2 2 2 2